películas, contratos, y se echó a la bolsa a todo el público, no solo de México, sino también de California. Por lo tanto, aquí en California sabemos darle la bienvenida a los artistas de una sola manera, con un grito bien mexicano y con un aplauso bien caluroso, damas y caballeros, Yolanda de Río, venga. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!